Hace 10 años, con el comienzo del nuevo milenio, Naciones Unidas hizo una lista de buenos propósitos a cumplir antes de 2015. Los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, retos ambiciosos, como erradicar el hambre y la pobreza extrema en el mundo, o lograr la escolarización de todos los niños del planeta. Unos objetivos que no debían quedarse en papel mojado. Sin embargo, los líderes mundiales están haciendo balance en Nueva York de estos primeros 10 años y el resultado no es muy positivo. Todavía mil millones de personas en el mundo viven sumidos en la extrema pobreza. Si bien se ha conseguido mucho, no se ha hecho lo suficiente. Y está claro que los objetivos de la ONU solo se conseguirán si la comunidad internacional hace un esfuerzo conjunto y, sobre todo, mantiene su ayuda y su compromiso con los países en desarrollo. Mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Esa fue la idea de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando aprobó los Objetivos del Milenio bajo el aplauso general hace 10 años. Parece utópico, pero los países miembros quieren combatir el hambre y la pobreza, dar educación básica a todos los niños del mundo, fortalecer el rol de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención médica para madres y erradicar las enfermedades graves. También se proponen asegurar la sostenibilidad ambiental y desarrollar una alianza global que incluya a todos los países. Hemos conseguido enormes progresos en muchos de los ambiciosos objetivos planteados en el año 2000. Nadie estaba seguro de que pudieran alcanzarse. Ahora, con dos tercios del camino recorrido, estamos muy bien posicionados en muchos de ellos y podemos hacer más en otros. Esto es especialmente cierto en lo referente al principal objetivo, reducir el hambre y la pobreza a la mitad. Si bien hay menos pobres en el mundo, el número absoluto de personas con hambre ha crecido este año. En el año 2000, las personas que no tenían suficiente alimento eran 850 millones. Ahora son 925 millones. Pero en relación con la población mundial, el porcentaje ha disminuido. ¿Cuál es la receta del éxito? Hay cuatro factores fundamentales. La inversión en educación y en sanidad. Un buen gobierno, que es muy importante porque influye en la calidad de las instituciones de una sociedad. La lucha contra la corrupción. A todo esto se suma el crecimiento económico. Si estos cuatro elementos convergen, podemos combatir la pobreza con mucha eficacia. Esto funciona en algunos países. Por ejemplo, en Malawi, el país ha dejado de ser uno de los más pobres de África para convertirse en un exportador de alimentos. Todo comenzó garantizando que los agricultores recibieran semillas y fertilizantes. El segundo objetivo del milenio, educación básica para todos los niños. El plazo fijado es el año 2015. El progreso es alentador en todas las regiones, sobre todo en América Latina y Asia. En África son más las niñas y niños que aprenden a leer y escribir. Pero muchos todavía no van a la escuela. Al sur del Sahara. En 1990 eran el 43% de los niños y en 2008 más del 46%. Por el contrario, en el sur de Asia el 34% no iba a la escuela en 1990. En 2008 era solo el 27%. Todavía queda lejos el objetivo de una educación básica universal. Y la educación es una condición básica para luchar contra la pobreza. Muchos gobiernos creen que estas inversiones son un derroche de política social sin beneficios. Pero se trata del desarrollo económico y también de la estabilidad de sus países. El tercer objetivo del milenio, fortalecer el rol de las mujeres. La participación femenina en el mundo laboral debe aumentar. En realidad lo hace, pero principalmente en trabajos insalubres y mal pagados. Para el año 2015, todos los parlamentos del mundo deberán tener un 30% de legisladoras. La meta está más cerca. Las mujeres ganan poder en los parlamentos. En los países industrializados, las diputadas conformaban el 17% de la Cámara en el año 2000. Ahora son el 24%. También en los parlamentos de los países en desarrollo, aumentó la presencia femenina del 11% en 2000 al 18% actual. Destaca el caso de Ruanda. Más de la mitad del parlamento está ocupado por mujeres, originalmente por necesidad, ya que el genocidio de 1994 dejó pocos hombres vivos. Ahora, por pasión, las legisladoras de Ruanda luchan por una política moderna para la familia y la mujer. La igualdad de derechos, especialmente de las mujeres, es realmente fundamental, porque si ellas no reciben educación, no podrán educar a sus hijos y mantener unida a la familia. Las mujeres son un pilar en los países en desarrollo. Sin ellas no puede haber desarrollo económico. Y sin ellas sería imposible combatir la pobreza. Los objetivos del milenio fueron pensados para hacerlo posible. Ahora, los países del mundo deben pensar cómo llegar más lejos. El compromiso será general y conjunto. No tenemos alternativa. Hay que salvar este planeta. Hay mucho que hacer. Y el plazo se agota en el año 2015. Los líderes mundiales se comprometieron a cumplir los objetivos del milenio, pero en realidad somos todos los ciudadanos quienes estamos llamados a colaborar para mejorar las vidas de millones de miles de personas. Antes de comenzar la cumbre de Nueva York, Naciones Unidas ha animado a los ciudadanos de todo el mundo a movilizarse en la lucha contra la pobreza, a organizar campañas para llamar la atención sobre los objetivos del milenio y, ante todo, hacer presión sobre la clase política. Solo así habrá posibilidades de que dentro de cinco años hayamos llegado más lejos de lo que estamos hoy. Cualquier iniciativa, por pequeña que sea, es importante. Vean, por ejemplo, el empeño de este grupo de Berlín en llamar la atención sobre la gravedad de la situación a nivel mundial. Tarde de viernes en Berlín. Mare Kurma, esta y otros activistas se dirigen a los trenes regionales para manifestarse. Levantarse contra la pobreza, así se llama la campaña que pretende llamar la atención sobre los objetivos del milenio fijados por la ONU. Las puertas están cerradas. Nadie puede escapar del vagón. Marek pide a los pasajeros que en señal de protesta por la pobreza se levanten de sus asientos y se dejen filmar. Nos levantamos porque exigimos justicia y pedimos a nuestro gobierno que no permanezca impasible ante la pobreza. Todos los viajeros del vagón se levantan motivados por la acción. De esa forma dejamos claro que la sociedad civil protesta y exige a los políticos que también se levanten y hagan algo. Asuman responsabilidades de una vez para combatir la pobreza en el mundo. La acción continúa en la Potsdamaplatz. A través de Internet y diversos blogs, Marek ha llamado a organizar un gran levantamiento en defensa de los objetivos del milenio. Empieza a llegar gente para manifestarse así contra la pobreza en el mundo. Es un acto solidario, una forma de ayudar a los necesitados. Unos 50 berlineses han seguido la convocatoria de Marek. De esa forma se forman miles de grupos solidarios en todo el mundo. Los activistas envían las imágenes a la sede de la ONU en Nueva York para que todos los asistentes sean parte de una gran acción. Es una forma de sentirse útil. Es algo que genera cambios en mí. No creo haber conmovido a nadie con esto, pero sí he cambiado yo mismo y eso ya me parece positivo. Es importante estar aquí porque cuanta más gente venga, más fácil será que los líderes políticos se den cuenta de que el tema preocupa a la población. Más fácil será ejercer presión política. Para ver si los políticos entienden el mensaje, habrá que esperar a la cumbre del milenio. Los berlineses de momento confían en el éxito de la campaña. Y con ellos, cientos de millones de personas en todo el mundo que esperan que se redoblen los esfuerzos para luchar contra el hambre y la pobreza. Hasta aquí el tema del día.